Después de un fin de semana con temperaturas de 30 grados, algunos habían comenzado a olvidar el abrigo. Hoy ha hecho falta. Las máximas en la ciudad de Murcia no han llegado a los 10 grados. Yo quedaba unas prendas que tenía guardadas ya para la próxima, tenía que sacarlas, como la gorra que llevo, ya la había desechado. ¿Lo ves normal que haga un día de frío como hoy y el otro día casi 35 grados? ¿Eso es normal? La explicación hay que buscarla en el frente frío que atraviesa la península y que sea reforzado en el este peninsular por culpa del viento de Levante. La inestabilidad nos acompañará también en la jornada de mañana. Mañana vamos a seguir con cielos nubosos, precipitaciones que podrían ser ocasionalmente acompañadas de fenómenos tormentosos, localmente fuertes también. Se mantiene la precipitación en forma de nieve, pero ya limitada a la comarca del noroeste. Hay un aviso amarillo por acumulación de hasta 4 centímetros en esa comarca. Y tendremos que estar pendientes del viento. Soplará con rachas de 70 kilómetros por hora, principalmente en la Vega del Segura, el altiplano y el noroeste. No es raro encontrar la nieve metidos en pleno mes de marzo. Lo extraño, aseguran desde el Observatorio de Murcia, es que las temperaturas máximas de la pasada semana rozaran los 35 grados. En marzo no es tan extraño que nieve, se produzcan nevadas. En fin, lo que sí parece que era un poco más anómalo eran estas temperaturas tan altas, sobre todo en esta primera quincena de marzo. No tan al inicio de marzo como ha ocurrido. Eso sí parece que era un poquito más anómalo. Posiblemente sea el último temporal de este invierno que ha sido muy húmedo, si lo comparamos con la media de la serie histórica. Abril, mayo y junio nos avisan, será más caluroso de lo normal.